Así que es un ejemplo para nosotros el tener aquí a una compañera que hasta hace muy poco tiempo ha estado aquí en el colegio y que es ya escritora. Y seguro, seguro que va a tener muchos más éxitos. Os dejo con ella. Venga, un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer a las personas que han hecho posible que esté hoy aquí presentando un poco mi libro. Y bueno, vamos a comenzar. Mi libro se llama Trix y la insignia mágica. Os voy a contar más o menos sobre qué trata. Trata de una niña que se llama Abril y es huérfana. Vive con sus dos hermanos, Jake y Ronald, y un día recibe una carta de admisión al gran colegio Trix, que es como el más deseado del mundo. Pero antes de ir a ese colegio se encuentra con un objeto mágico, que es la insignia. Se lo lleva con ella al colegio y allí hace nuevos amigos. Y ya si lo leéis, que lo habéis leído. Sí. Y os ha gustado. Sí. Vale. Bueno, pues entonces ya sabéis el final y todo cómo acaba. Sí. Bueno, Sandra, nosotros hemos cogido y hemos ilustrado la insignia, ¿vale? En el colegio todos los niños y niñas han podido trabajar tu libro. Y sobre la insignia la hemos ilustrado de aquella manera, ¿vale? Hemos rotulado tu libro y como la insignia es una flor o tiene forma de flor brillante, pues hemos hecho una especie de flor donde cada uno ha expresado con una palabra o con un dibujo algo que le representa tu libro, ¿vale? Muy bien, pues qué bonito. Así que como en tu libro no aparece ilustrada lo que sería esa flor que tú representas como insignia, los niños y niñas que hace muy poquito dejaron de ser tus compañeros, lo han hecho y han expresado sus grandes ideas sobre tu gran trabajo en aquel mural donde todo el alumnado de primaria ha participado. Gracias. Yo me encuentro aquí acompañándote como representante y coordinadora de la biblioteca del cole, Maestro Rojas. Muchas gracias. Y te doy la bienvenida también y para mí es un orgullo que estés aquí hoy con nosotros, que sirves de ejemplo a todos tus compañeros para que sigan sus ilusiones y su trayectoria. Así que una de las buenas por tu esfuerzo, por tu educación y sobre todo por estar aquí compartiendo tu éxito y tu libro con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, el tema de por qué no he puesto ilustraciones, que también lo quería contar, eso es una pregunta muy común que todo el mundo me la hace. Que por qué no he puesto ilustraciones en tu libro si es un libro juvenil y aparte es cortito. Bueno, pues la razón por la cual no he puesto ilustraciones es la siguiente. Al yo poner ilustraciones ya depende de una imagen y al final cada uno, pues no dejo fluir la creatividad de cada uno. Yo quiero que cada cual se imagine las imágenes como quiera. Por ejemplo, todo el mundo no habrá representado de la misma manera la insignia. Entonces si yo a lo mejor pongo una imagen, pues ya todo el mundo lo hace igual y al fin y al cabo, pues esa creatividad, esa libertad, pues no se deja fluir. Bueno, yo el libro lo empecé a escribir con 11 años, casi con 12, el año pasado cuando yo estaba en este colegio en sexto de primaria. Yo en los recreos, a ver, no es que me aburriese, pero claro, yo antes corría mucho y tal, pero ya maduré y ya no me gustaba hacer las mismas cosas que antes. Entonces yo pensé en hacer algo productivo, que podía hacer en los recreos para no estar aburrida. Así que se me ocurrió la idea de escribir un libro y le pedí un cuaderno rojo a mi abuelo y ya está, pues lo recreo. Me ponía debajo de un árbol, me acuerdo perfectamente, en esa esquina, me ponía a escribir todo lo que me venía en la cabeza. Al principio pues lo empecé como un hobby, o sea, nunca hubiese llegado a pensar que se publicaría en un futuro el libro. Eso yo tampoco lo veía publicable, yo lo veía simplemente pues como un hobby, pues algo que me encanta, pero tampoco nada importante. Y al final, a medida de que lo iba escribiendo, se lo iba enseñando a mis compañeros, a algunos profesores, y les decía que estaba muy bien escrito, o sea, me decía que estaba muy bien. Y mi familia también se lo enseñaba y yo decía, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, yo veía algo normal, pero a la gente pues le estaba gustando mucho. Mi familia y mis amigos me apoyaron en el hecho de publicarlo y al final pues se llevó a cabo, se publicó. Recuerdo que hubo un mes, que fue el mes de mayo por ahí, que dejé de escribir porque no se me venía ninguna idea a la cabeza y me frustré, me agobié y dejé de escribir, pero bueno, después ya lo retomé otra vez. Al final pues la escritura volvió a mí. Y sobre todo los meses que he escrito más, empecé, bueno, durante el verano, como tenía más tiempo, pues al final escribía más. Pero ya era de una manera un poco obsesiva, la verdad, porque pasé, no sé, de bañarme en la playa y tal, de que ya no quería ni bañarme, solo quería escribir, escribir, escribir. Y bueno, al final con esto también, yo escribiendo un libro, con mi edad, también quiero que veáis que no importa la edad, que vosotros pues podéis conseguir vuestros sueños con constancia, superación, ganas, ilusión y sin pereza, porque con la pereza no se consigue nada. Así que si vosotros queréis conseguir algo, cumplid vuestros sueños, que nada ni nadie os frene. Muy bien, Salud. Muy buena, por tus palabras, eh. Muy buena. Nosotros hemos preparado unas preguntas, ¿vale? Que los compañeros están aquí, para podértelas realizar. Sí, claro. Sobre el libro que tú, ¿vas a presentar algo más? ¿O vas a comunicar algo más? No, si quieres, ya me lo pregunto. No se escucha, ¿no? Vale, ya me lo pregunto. ¿Vale, ya me lo pregunto. ¿Vale, ya me lo pregunto? Pues, bueno, ya me lo pregunto. Y quería hacerlo, pues, diferente un poco el colegio. Por eso también es especial, porque es diferente a los demás. Pues la verdad es que yo sigo siendo la misma persona que antes Simplemente, bueno, pues ahora he escrito un libro La gente está continuamente felicitándome Y hago este tipo de presentaciones Pero yo sigo siendo la misma que antes, la verdad Pues en realidad la aspiración me vino un poco sola Pero quizás, o sea, en esos momentos me estaba leyendo Harry Potter Y quizás en el colegio me haya inspirado un poco en eso, la verdad Pues es una cosa que no me gustaría dedicarme solo al tema de la escritura, literatura y tal Pero bueno, lo dejaría como un hobby o como un segundo trabajo No sé todavía lo que quiero decir, la verdad no lo tengo muy claro ¿Escritura de segunda, sí, no? Sí, yo creo que sí, eso lo voy a decir ¿Cómo se creció empezar a escribir un libro? Pues nada, eso, lo he comentado antes Estaba aburrida, pensé en algo que hacer y pues se me ocurrió escribir un libro A mí también desde pequeña Yo de pequeña también mis padres me contaban historias muy largas Y hasta que yo no me quedase dormida Pues no podían parar de contar mi historia Siempre me ha gustado también mucho leer Que yo creo que eso es muy importante Que para empezar a escribir tienes que leer mucho Porque la lectura es algo magnífico Que al final, bueno, pues aumenta tu vocabulario Te ayuda, si tienes falta de ortografía, pues te ayuda a corregirla Y al final digo que con un libro nunca te sientes solo Porque es como que te transporta a otro mundo Puedes sentirte identificado con sus personajes Y como si tú estuvieses viviendo esa historia Así que os recomiendo que leáis Que la verdad es que eso se está perdiendo la práctica entre los jóvenes ¿Por qué has elegido que viste una novela de decisión? Porque, bueno, a mí siempre me ha gustado O sea, los libros, mi tipo de libro favorito, por así decirlo Yo vario mucho, el tema de la lectura vario mucho Así que es verdad que puedo leer de romance, no sé De ficción, de misterio, drama y tal Pero mi tipo de tema favorito para escoger un libro es de misterio Y de ciencia ficción Y las pelis también, pues igual, así que pues creo que por eso Es lo que mejor se me da a escribir, la verdad Misterio y tal Hola, me llamo Gonzalo y soy alumna de Centro Mi pregunta es la siguiente Sandra, ¿por qué le pusiste el nombre de tres alcolenios? Vale, pues esto tengo que confesar Que mi mente trabajó inconscientemente Porque si os dais cuenta Tree, si le quitáis la G, bueno, pues significa árbol en inglés Y al final el colegio tiene forma de flor O sea, son plantas Y yo sin darme cuenta, pues simplemente le puse ese nombre Y después dije que tenía forma de flor Pero es que no me di cuenta de que había hecho Esa relación entre el nombre y la forma del colegio Sandra, yo te voy a hacer una pregunta que se me está ocurriendo Entonces, ¿tu inspiración un poco es el colegio a la hora de escribir? ¿Tu propio colegio, el maestro roja? ¿El árbol? ¿El cole? ¿La insignia que está en el cole? Pues quizás, no sé Al final, yo creo que también Sin darme cuenta, he hecho un poco también En abril También la protagonista He plasmado un poco mi personalidad Y al final, como yo estaba en el colegio También he puesto un colegio No sé, al final he escrito un poco como mi situación y tal La verdad Y también tengo que decir que Aunque el libro sea mucho De ficción, de aventuras Y de misterios y tal Detrás de eso sí que hay Mucha sensibilidad humana Se tratan las amistades Y creo que, bueno, la mayoría de gente Sobre todo los jóvenes No pillará esto Pero la insignia tiene mucha simbología A ver si adivináis cuál es Muchos de los alumnos que han diseñado la insignia Que está en el mural Han escrito amistad y compañerismo Y trabajo en equipo Como fruto, precisamente, del trabajo Que se ha realizado Con la lectura de tu libro Es lo que le ha transmitido a ellos Una vez que han terminado de leer Y analizar y de comprender La maravillosa historia que tú nos has escrito Entonces, para ellos Significa la insignia eso, precisamente Unión y amistad Sí, sí Pues muchas gracias Muchas gracias a ti Por compartir tu tiempo con nosotros A vosotros Si me quería hacer las preguntas No tenemos más preguntas preparadas Bueno, agradecemos a Sandra El tiempo que ha dedicado aquí a su colegio Que siempre será este Estoy seguro Y le vamos a hacer entrega de un pequeño regalo Para que se acuerde siempre de este día Que para nosotros, la verdad, es que ha sido muy emotivo Toma, Sandra Pero no hacía falta No hacía falta un regalo O sea, ya el hecho de estar aquí es un regalo para mí Que no hacía falta O sea, no hacía falta cómprame un regalo ni nada El hecho de estar aquí Ya para mí es un regalo Todo esto, la verdad Así que muchas gracias Un fuerte aplauso Que guay, que bueno Muchas gracias Sandra, también tiene Estamos hablando de simbolismo Estamos hablando de simbolismo, ¿verdad? Pues eso es para que nunca haces de escribir Te acuerdes siempre de tu centro educativo Muchas gracias O sea, el centro, claro Siempre lo voy a llevar el corazón El centro te conoce, ¿verdad?